Le queremos agradecer a la diputada nacional, Gabriela Troiano, del Partido Socialista, que nos atienda. Gabriela, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Bueno, Gabriela, ¿qué sensación te deja esta carrera, podemos decir, para lograr un cierre y un arreglo con los holdout, esta maratónica sesión allí en Diputados en la Capital Federal? Se piensa que hasta la madrugada van a estar debatiendo los intereses. Sí, son todas maratónicas. Yo desde que ingresé a la Cámara de Diputados, la verdad que todas las reuniones eran maratónicas. Más que leer libros y códigos, tenés que entrenar y correr, ¿no? Porque son como maratones por el tiempo, digo, y uno tiene que estar bien preparado físicamente. Fuera de esta chanza, Gabriela, más allá de las decisiones que uno puede tomar concienzudamente respecto a lo que cree política y económicamente que le conviene a la República Argentina. Después, también hay posturas que tienen que ver más por una decisión de un partido que la opinión de los que componen cada uno de los bloques que puedan resolver. Entonces, al resolver a veces en bloque, la decisión no pasa por cada uno, sino por alguien que ordena. Y después están aquellos que dicen, no, mira, yo no coincido con eso y pienso en esto. ¿Tu opinión cuál es, Gabriela? Mira, nosotros tenemos, integramos el interbloque progresista y de hecho dentro del interbloque va a haber votaciones diferenciadas. Nosotros dentro del bloque del Partido Socialista, en general lo que hacemos es charlar, consensuar y ver qué aportes se puede hacer, digamos, desde la convicción de nuestro partido hacia la población en general, hacia toda la ciudadanía. Gabriela, lo primero que rechazar... Esa es la, digamos, a veces cuando uno vota, vota en general una ley, no es que coincida al 100%, sino que cree que es mejor de lo que está. Sí, es cierto, Gabriela, te decía que esta intención, este plan que había propuesto el kirchnerismo de una consulta popular, fue rechazada de plano, ¿no? Me parece que, no sé, poco sentido tenía. Lo que pasa es que además, la verdad que suena muy poco creíble porque hicieron y deshicieron con la deuda interna sin importarle nada de la gente. Ni consultar a nadie durante 12 años de gobierno. Lo que decíamos al comienzo. La verdad que uno se siente hasta ofendido en lo que se plantea, es poco serio. No, no, no puede cambiar porque pasó de un lugar a otro y olvidarse de sus responsabilidades como funcionario público hacia el pueblo, no es hacia el partido de gobierno. Bueno, también fue poco serio cuando se pensaba una cosa y después por conveniencia se cambiaba y se decía otra en la campaña que sabía que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se venía pensando. Entonces se entendía la idea de uno, se entendía la idea de otro, se entendía la idea, porque había que definirlo. Pero, ¿cómo lo entendiste? ¿Te lo explicaron recién, le prestaste atención recién o no te interesa lo que estás diciendo? Y después, cuando le toca gobernar, también hay que hacer las lecturas de ver las cuestiones que se hacen. Porque entonces uno va aprendiendo de estas situaciones. A veces no es simpático la postura que uno tiene, pero, bueno, desde el punto de vista de la responsabilidad es lo que uno piensa. Entonces, si uno trata de ser coherente entre el hacer y el pensar, y eso a mí me parece que tiene que ir teniendo un valor y que tenemos que ir aprendiendo de las situaciones. Sí, Gabriela, vos sabés que yo leí algunas declaraciones de Obama que hacía referencia a que Macri de alguna manera es una apertura, es una nueva visión de la Argentina hacia el mundo. Y cuando hacía referencia a Cristina, que decía que era anti-estadounidense, decía que el discurso de Cristina le hacía acordar que versaba en la década del 60 y el 70. Y me parece que algunas cuestiones de esas tienen que ver con frases hechas que poco tienen que ver con una realidad que ha avanzado muchísimo y que si hoy por hoy no hay ni interrelación entre el mundo y economías que se juntan y que se ayudan y que comparten cuestiones, me parece que es muy difícil sobrevivir en este mundo económico. Claro, pero aparte, Gustavo, la Presidenta aceptó en la negociación que los tribunales en los Estados Unidos... Estuvieron en Estados Unidos, sí, la verdad que... O sea que también entre el... Por eso yo digo, entre el decir y el hacer y cuando ellos resuelven. Por eso nosotros una de las condiciones que pedimos para incorporar y nos acaban de contestar que la incorporan, es que se incorpore una cláusula de acción conjunta, que lo que permite eso es que si usted tiene de un 100% de bonistas, el 90 y pico, como fue el caso que pasó, estaba a favor y un 7 no, bueno, ese 7 tiene que acatar la mayoría. Si se pone esa cláusula de acción conjunta. Eso fue, digamos, algo que el kirchnerismo no puso y que le permite a estos que quedaron fuera de esa negociación litigar al país. Entonces lo que nosotros estábamos viendo, digamos, cuáles son las condiciones o las garantías que podemos exigir para que estas cuestiones no ensanchen nuestro endeudamiento, sino que lo podamos decidir. Y bueno, por eso también planteamos la conformación de una comisión bicameral que controle y haga un seguimiento de la deuda y un límite en el monto que se va a pedir. Sí, Gabriela, dicen que muchos que esta posibilidad es enorme, de que el 93% venga a reclamar lo mismo que Singer. ¿Esto se puede dar? Yo escuchaba algunos que estaban con el gobierno que decían que prácticamente era difícil. Porque la cláusula... Rufo no está más. Rufo cayó, sí, cayó el 31 de diciembre del 2014. Sí, es cierto eso. Que eso era otra de lo que estaba viendo en su momento el gobierno para poder arreglar, ¿no? ¿Te acordás que se decía que el gobierno estaba esperando que cayera esa cláusula y después arreglaba? Lo que pasa es que el gobierno nacional realmente, Gustavo, yo creo que nosotros tenemos que ver qué condiciones le ponemos en función de lo nuestro, pero también tenemos que mirar hacia adentro y ver un montón de gastos internos de nuestro país en donde no se tienen en cuenta, digamos, ¿no? Vender un dólar ahorro a 10 pesos cuando en el mundo el valor sabía que estaba a 15, eso también es una forma interna de desfalcar al gobierno, ¿no? Ese es un buitre argentino, digamos, lo que tenemos. Entonces me parece que hay cuestiones... Hoy es el Día Internacional de Defensa del Consumidor. Y usted sabe que hace poco se aumentaron las tarifas eléctricas a valores que alcanzan entre el 500 y el 700%, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, el Estado argentino en el año 2015 entregó, subsidió a la sociedad anónima Camesa 9.500 millones de dólares para generación de energía. Claro. Estamos hablando prácticamente del monto que se está hablando hoy para los holdouts. Claro, por eso, Gabriela... Y sin embargo, hoy llegan y dicen, cuando nosotros le planteamos al Ministro Aranguren, bueno, van a investigar en qué se utilizaron esos fondos que iban para generación, donde hay auditorías y... Se hicieron como que desconocían la situación. Entonces yo creo que a mí me parece que tenemos que actuar con responsabilidad, hacia afuera y hacia adentro. Sí, yo creo que hay cuestiones que a veces cuesta analizarla, ¿no? Porque nada tiene que ver con una realidad y seguramente no hay explicaciones que uno pueda aceptar y cuando escucha las explicaciones que le dan parece que a uno le están tomando el pelo. Cuando se habla de ese dinero, cuando en su momento se pagaron los 10.000 millones de dólares al Fondo Internacional con Kirchner, cuando después Cristina le pagó al Club de París... Sin consultar... Sin consultar en efectivo... Sin consultar en efectivo y sin hacer una disminución de la deuda, porque hay algo que los socialistas venimos planteando y que fue un debate, digamos, porque nosotros planteamos la necesidad de separar la parte legítima de la parte ilegítima de la deuda, de dinero que nunca entraron y sin embargo querían cobrar. Nunca tuvimos éxito en este debate interno dentro de la Cámara de Diputados, ni radicales, ni justicialistas, hicieron lugar al informe Olmos, que justamente estudió todo ese tema y terminaron, digamos, acordando la deuda. Usted sabe que es como una moratoria en su casa, si usted es el titular y hace una moratoria reconociendo la deuda, después por más que el resto encuentre en los recibos... Sí, la tiene que pagar. Tiene que pagar igual. Exactamente. Bueno, esto es una cuestión así, digamos. Entonces, es lo que se está hablando. Nosotros como socialistas nunca planteamos no pagarlo, que si planteamos es la separación de lo legítimo de lo ilegítimo, pero que es una discusión que quedó fuera de contexto, digamos, por el hecho de que ya se reconoció, ¿no? Gabriela, a propósito de la luz, tengo entendido que has presentado o intentás una petición que tiene que ver con derogar este fondo de Santa Cruz de la factura de la luz, que tiene que ver con 400 millones anuales para este interconectado nacional de electricidad, ¿no? Claro, que la inauguró la obra, la expresidenta, en septiembre del 2013. Sí. Sí. Sin embargo, el fondo de Santa Cruz se siguió cobrando. Entonces, presentamos un proyecto de ley para que se derogue esa ley y además un pedido de informe para ver qué se hizo con el destino de los fondos esos que se siguieron cobrando. Claro, teóricamente eran fondos para financiar este sistema interconectado nacional de electricidad. Claro. La obra se terminó y se siguió cobrando. Exacto. Y lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, con dos leyes provinciales, uno que está de una represa en Laguna La Brava y la otra en Bahía Blanca que se terminó de hacer y, sin embargo, si usted se fija en la boleta de la luz, se la siguen cobrando. Y eso, en la provincia de Buenos Aires, alcanza el 15,5%. Este es un proyecto que presentó el diputado provincial Carlos Nibio en su momento y, bueno, que nosotros estamos solicitando que se traten y se deroguen esos fondos también. Gabriela, cuánto dinero que se despilfarra, cuántas obras que se dice que se hacen se inauguran y después no funcionan, cuántas obras que se comienzan y no se terminan absolutamente nunca y son de suma necesidad y después cuando las cosas suceden, estoy hablando de obras hídricas que son fundamentales, en este caso vamos a referirnos si querés a la provincia de Buenos Aires o a otras provincias, no importa. Y bueno, después cuando las cosas suceden es donde se comienza a decir que sí, que se había comenzado, que se va a terminar y parece como los chicos el comportamiento de los políticos, ¿no? Decir por entusiasmo en un momento, aparecer en todos lados, comprometerse con todo el mundo, abrazar y llorar con los que están en medio del agua y después parece que nada sucedió, ¿no? Eso no va a ser nada, claro. Y que tampoco, yo creo que hay una cuestión que es fundamental y que en esto hay que empezar a trabajar en los organismos de control donde el mismo ciudadano participe en controlar las obras, que no quede en la palabra de lo que el funcionario dice, porque hay obras que se extienden por más de un periodo del funcionario, entonces por ahí es lógico que no se puedan empezar y terminar dentro de la misma gestión. Pero acá lo que nosotros tenemos que establecer es decir, ¿cómo se controla que los dineros que son de todos los contribuyentes vayan a donde tienen que ir? Y que no se haga un mal uso de ese dinero. Esto es una concepción más moderna del Estado en donde el ciudadano participa directamente en este control. Y nosotros tenemos que ir avanzando en ese sentido. Gabriela, se habló mucho con el tema de la inundación de los humedales, se explicó hasta el cansancio, qué eran, qué significaban y qué importancia tenían y que algunos countries habían construido sobre eso, si eso había perjudicado y la crecida del río y todo lo demás. No solamente se habían, sino que siguen, ¿eh? Bueno, siguen. Que siguen haciendo, porque en Puerto Querandí están haciendo movilizaciones prácticamente todos los fines de semana. Por complejos inmobiliarios que se hacen sobre humedales y que directamente la gente que compra las propiedades ni siquiera está al tanto de esa situación. No, no, porque no se lo cuentan y la gente a veces no tiene por qué saberlo, no ser un baqueano o alguien que viva por esa zona. Tengo entendido que hay una ley de presupuestos para humedales que tiene media sanción del Senado, pero que está desde el año 2013 en la Cámara de Diputados y puede perder estado parlamentario. Ah, ¿ya perdió? Perdió y nosotros lo volvimos a presentar. Yo, como es, acompañé el proyecto, lo representó la diputada Siciliani, yo soy acompañante de ese proyecto, digamos, para que vuelva a tomar estado parlamentario. Se presentó ahora en los primeros días de marzo. El tema de la ley de acceso a la información pública, que creo que esto es muy importante. Uno escucha, todo ciudadano tiene que tener la posibilidad de saber qué pasa a nivel político en la República Argentina. Se tiene que saber para que le pregunten al Estado lo que necesiten. Pero después parece que la cosa no funciona o la gente no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo está este tema de la ley de acceso a la información pública? Que, como decíamos, es para que los ciudadanos pregunten al Estado lo que necesiten. Creo que se habían juntado a muchísimas firmas al respecto. Claro, porque hay algunos decretos en donde uno puede hacer la solicitud, pero bueno, tiene toda una normativa que usted lo tiene que saber cómo hacerlo. Tenía que hacer una nota, ir a un lugar acá en Capital Federal, plantearlo. Yo lo he hecho. Me ha llegado un informe como diputada nacional, otro informe a gente que ha hecho el mismo pedido, pero como ciudadano. Para uno estaba todo bárbaro, para el otro, bueno, había algunas cuestiones más que se aclaraban. Realmente el acceso tendría que ser de una manera simple y comprensible a través de una computadora que uno pueda acceder a la información pública. Eso, digamos, hay lugares dentro de nuestro país que se hacen, no solamente con la información que se maneja, digamos, económica, sino aplicado también a los sistemas de salud, a distintos sistemas integrados, en donde la información está dispuesta para todos y está interconectado. O sea, cuando algún organismo detecta una situación, se la transfiere... Yo estoy dando el caso, en realidad, de la provincia de Santa Fe, que trabajan así. Cuando hay un caso de que en un hospital reciben un caso de una enfermedad, como puede ser la de los cerdos... Porcina. La triquinosis, claro. Entonces, automáticamente se cargan el sistema, los veterinarios del lugar saben que se detectó casos de triquinosis y se hace un plan de vacunación en el lugar para prevenir. Entonces, digo, que un sistema de información, o lo mismo con el... Imagínese con el tema de seguridad, digamos, uno va haciendo mapas de delito, va pudiendo medir esta situación. Eso es lo importante, digamos, del acceso. Ahora, cuando nosotros hablamos de transparencia, y por otro lado, cuando pasa que directamente se va por la vía judicial, como es el caso de Chevron, y se niega esa información, realmente uno lo que le hace dudar es que tienen un planteo hacia afuera de transparencia que en la práctica no se da. Claro. Y estas son las cuestiones que también nosotros podemos medir, digamos, cuando una persona que es del mismo color político va a un organismo de control, como es en este caso la Oficina Anticorrupción, yo digo, no es lo que debería ser. Lo que debería ser es que uno pueda tener ahí una persona... Que no sea del oficialismo. Exactamente. Un poco la idea de los organismos de control es justamente eso, que sean independientes del color político, incluso, no sé si usted recuerda, pero la Defensoría Ciudadana de la Ciudad de La Plata, en su momento, cuando se crea, se crea desfasada de la elección del Intendente. Sí. Para tratar de mantener justamente, o la misma Fiscalía de Estado, que está dentro de la ley, que no puede ser del mismo color político que el Gobierno. Claro, para que sea un mejor contralor, entre comillas. Exactamente, claro, para que exista una cuestión más transparente, más independiente del color político en el momento que esté, ¿no? Gabriela, ¿qué imagen causa esta exposición de Macri, haciendo referencia a que de acá a tres meses se va a estar todo mejor, que la inflación va a bajar, que el poder adquisitivo va a crecer, que el empleo va a volver a ocupar su lugar, que son seis meses que esto lo había que hacer, a lo mejor Scioli lo hacía de otra manera, pero de alguna forma había que reacomodar este déficit fiscal realmente impresionante, increíble que tenía la República Argentina, tiene que, bueno, que costó algunos cachetazos, ¿no?, para este Gobierno. ¿Cómo lo ves a Macri? Yo la verdad que creo que hay cuestiones que son muy importantes, en donde, por ejemplo, se le levantan las retenciones a las empresas mineras, pero no se convoca en tiempo y forma en paritarias, no se utiliza la misma celeridad para la aplicación del impuesto a las ganancias que no recaigan las personas que no tienen capacidad de ahorro, digamos. Yo creo que hay un montón de cuestiones que a uno los lleva a dudar de algunas afirmaciones, porque cuando uno va al supermercado ven que las cosas aumentan día a día. Entonces, yo deseo que sea así porque sería lo mejor para todos, pero creemos que hay que invertir en infraestructura, que hay que desarrollar trabajo genuino, y vemos que poniendo en el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica a exfuncionarios, gerentes de Denore, de Surgo, de Nargaz, hay cuestiones que la verdad que están muy empañadas, muy, muy empañadas, y que uno no ve la garantía de que vayan a defender realmente a los consumidores, personas que hasta hace dos días eran gerentes en la empresa que ahora tienen que controlar. Sí, eso es lo que se le achaca a este gobierno, muchos empresarios formando parte del mismo. Respecto a este quite de retenciones a la minería, lo que decía Macri era que en el sur la minería es como la ganadería o lo que tiene que ver lo agropecuario en otras provincias del norte o de la Mesopotamia del país, por eso quitarle retenciones a la minería, de alguna manera tenía el mismo sentido que quitarle las retenciones a la soja, al trigo, a la leche. Bueno, yo creo que no es lo mismo porque realmente el daño ambiental que producen las mineras con la contaminación del agua con cianuro es terrible. Esto, digamos, nos vamos a quedar sin producción de peras, sin producción de manzanas. Nosotros realmente, y perdiendo, digamos, además la capacitación de la gente que se dedica a hacer eso. Ahora, pensar, Gabriela, que se tira la leche, se tira la manzana, se tira la pera. La verdad, yo creo que este país está dado para que aquí nadie pase hambre, ¿no? Que por lo menos tengan frutas y los alimentos básicos innecesarios, como poder alimentarse la carne, la leche, el pan, las frutas y las verduras. Exactamente, por eso nosotros en ese sentido planteamos un proyecto para la devolución del IVA en alimentos de la canasta básica. Claro, está bien. Para que se le devuelva, bueno, el tema es encontrar el mecanismo, ¿no? Eso también lo propone, o yo se lo escuché a Macri decir eso también. Sí, es un proyecto que el socialismo viene planteando hace varios años en la Cámara de Diputados, que nunca se trató ni se efectivizó, pero bueno. Hay que ver cómo se aplica, porque si se le da la potestad a los supermercados para que lo descuenten, no va a servir de nada. Por eso nosotros planteamos que se lo devuelva. Lo que pasa es que para eso tienen que estar todos bancarizados, digamos. Gabriela, ¿cómo se puede hacer un control de precio? Porque la verdad, ¿quién estipula el precio? ¿Quién dispone que la leche valga tanto, la carne valga tanto, teniendo en cuenta el despropósito que hay con que se remunera aquel que la produce y después cuando llega a la góndola, aquel que la tiene que vender? Claro, bueno. Yo digo, hay algunas experiencias que se han realizado, dos, bueno, en Uruguay, seleccionando los cortes que eran exportables y aquellos que no, y en Rosario están haciendo un sistema de huertas orgánicas y de venta y de distribución y promoción interesante, tratando de eliminar a los intermediarios y que sea tan cercano a esa posibilidad de compra, tratando de bajar los precios. Ahora, por ejemplo, de consumidores libres, Héctor Polino está convocando para el día 7 de abril a no ir a comprar a los supermercados, como una actitud de formación del consumidor en donde cuando ve que una cosa aumenta, cambie, que no la compre y que consuma otra situación. Yo creo que también, digamos, tenemos que tener una acción conjunta del gobierno y de los consumidores en este sentido, para, digamos, controlarlo realmente, porque quien controla en el supermercado es directamente el que va a comprar. Sí, es cierto que también es muy difícil establecer esa conducta y comportamiento de todos nosotros, ¿no? Bueno, es una conducta que no estamos acostumbrados a hacerla, pero que en muchos lugares sí lo hacen y les da resultado. No lo hacemos porque, bueno, pero hay que empezar a tomar conciencia de que tenemos también como ciudadanos el poder en nuestras manos de ayudar a modificar las cosas, como yo digo, las obras. También hay que hacer mecanismos para que la gente controle, porque si le están haciendo el pavimento de enfrente de su calle y no le colocan las proporciones de cal, arena y cemento que le tienen que poner, a quien va a perjudicar es al frentista. Entonces, se puede educar en ese sentido y controlar y hacer que eso sea útil para el Estado y para cada uno de los vecinos del lugar. Entonces, tenemos que empezar a pensar herramientas que nos lleven a ese lugar y ser conscientes de que tenemos que jugar un rol en ese aspecto, ¿no? Gabriela, te queremos agradecer este contacto, un gusto conversar con vos. Y bueno, cualquier tema que podamos seguir y charlando, siempre habrá un café de por medio para poder disfrutarlo. Y veremos qué pasa, ¿no? Con esto allí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Si esto se aprueba, se espera que esto esté terminando mañana por la mañana, ¿no? Sí, sí, a la madrugada. A la madrugada. Te quería decir, Gustavo, que estamos también trabajando con varias ONGs ahí de la Ciudad de La Plata, el tema de los certificados únicos de discapacidad, porque hay una demora de hasta un año para que se den. Y bueno, tenemos una entrevista el día jueves con el Intendente de la Ciudad. También está el tema del compromiso público para tener boleta electrónica. ¿Ustedes están también juntando firmas? ¿Están en ese tema? Nosotros, con el tema de la reforma política, sí, estamos trabajando de hecho, estamos por presentar un proyecto acá en la Cámara, viendo la necesidad, digamos, de dar por finalizado el tema de las boletas sábanas y tomar las distintas experiencias de boleta única y el sistema, no de voto electrónico, sino de boleta electrónica que es distinta. ¿Boleta electrónica? Claro. La boleta usted vota en una máquina especial y la máquina imprime su constancia y esa lo pone en el sobre. Ah, está bien. No queda registrado a través de la computadora después. Claro, porque si no... Hay que hacer el recuento de votos. Y encontrar gente que pueda controlar el sistema, porque entonces ahí entra en juego quien programa y no hay garantía, digamos, para los partidos más chicos, digamos, de tener gente capacitada que pueda controlar ese programa. Gabriel, la última pregunta, y creo que tiene que ver con algo que está detrás de ustedes o en algún momento lo pensaron y fue propuesta, y tiene que ver con la licencia de maternidad y paternidad. Se hablaba eso el otro día, no me acuerdo quién había sido padre, y decía, bueno, algo habrá que hacer para que cambie, ¿no? Porque son dos días con todos los trámites y todo lo que uno tiene que hacer para acomodarse, a veces no alcanza, y el padre tiene que volver a trabajar a los dos días y la madre tiene, creo que, no sé, 680 días, y la propuesta era 15 días de paternidad para el sector privado y el sector público. Claro, eso está acá en la Cámara de Diputados, pero todavía no se definió. No pasa nada. Y este año todavía no se conformaron las comisiones. Así que, bueno... Pero estaba dando vueltas por allí. Sí, 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 sí. También una para los abuelos. ¿Cuál es? No, es justamente para, digamos, dar una licencia, creo que dos días, para ayudar en los casos de maternidad, digamos, de los hijos, porque, claro, muchas veces lo que pasa es que están los padres en el sanatorio, en el hospital y... Y los hermanitos, los niños están solos. Y los hermanitos no tienen con quién estar, claro. Claro, no es cierto. Así que, bueno, un poco con esa situación, digamos, pero no han sido, digamos, tratados todavía. Gabriela, nuevamente te agradecemos este contacto, te mandamos un beso y, bueno, en cualquier momento volvemos a compartir un café de por medio por Keops en FM o por cualquier otro lugar. Bueno, bueno, un saludo a vos y a toda la audiencia y, bueno, gracias por el espacio. Al contrario, gracias a vos por... Bueno, gracias a vosotros.